Bueno, y continuamos con más del café de la mañana y llega el momento del consultorio jurídico. Para eso nos visita, como siempre, la firma de abogados Tirado Escobar y abogados. Y hoy tenemos a una invitada muy especial que ya nos ha acompañado en los diferentes días, Diana Fiesco. Bienvenida al café de la mañana. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, mucha gente desconoce el tema de incremento pensional, incremento por persona a cargo. La gente no sabe qué es, qué significa eso. Bueno, este incremento pensional es un derecho al que tienen ciertos pensionados en específico, al que se le incremente el monto de su mesada en un 14% sobre el salario mínimo legal por esposa o compañera permanente a cargo, o un 7% por hijos menores de edad. ¿Quiénes son esos pensionados que pueden recibirlo como tal? Bueno, estos pensionados son aquellas personas que la pensión le fue reconocida en virtud del régimen de transición. Esto significa que su mesa, su prestación tuvo que haber sido reconocida específicamente con una norma. Esa norma es el decreto 758 de 1990. Y para eso, pues ya se entraría a validar después de verificar que tenga esa norma, si tiene esposa, compañera permanente a cargo o hijos menores de edad. Pero si la persona se pensionó hace muchos años, ¿puede, digamos, que activar este beneficio así haya pasado mucho tiempo? Claro que sí. Como hemos dicho ya en otros programas, los derechos pensionales no prescriben. O sea, que pueden pasar todos los años y no va a perder el derecho. Es decir, si usted se pensionó hace 15 años, se pensionó hace 20 años, no importa. Siempre y cuando haya sido pensionado con la norma correcta, usted puede reclamar el incremento pensional. Y si un pensionado ya reclamó ese incremento, pero fue al juez y el juez le dijo, no, ¿puede hacer algo? ¿Está tiempo? Claro que sí. Todavía está tiempo. Si usted tuvo, como lo manifiesta, un proceso judicial, curso toda la demanda, la persona fue a la audiencia con sus testigos y el juzgado finalmente decidió negar este derecho, esto no le ha cerrado todavía la puerta un 100%. Así que si este es su caso, se puede comunicar con nosotros porque todavía tiene una luz de esperanza, todavía hay algo que podemos hacer, así que no es todavía una causal para verse por vencido. Siempre que vemos en nuestros titulares que la firma Tirado de Escobar y Abogados está presente, los televidentes comienzan a mandar mensajes, a llamar y a preguntar. Por eso llegó el momento de conocer qué opinan nuestros televidentes o qué consultan a esta hora de la mañana. Dice, buena tarde doctora, mi caso, soy una mujer de 47 años con 1.201 semanas cotizadas. Por enfermedad común, me clasificaron el 51,9% de invalidez. Siempre que trabajé, coticé más del mínimo, pero me pensionaron con el mínimo. Mi esposa lleva tres años sin trabajo, no consigue y pues dependo de él. Y mi hijo de 14 años de mi salario. Yo a mi esposo como trabajadora le estoy pagando la pensión en Colombia Mayor. Ellos tendrían derecho a este subsidio. Ya que mi hijo está en el colegio y yo desde que el médico laboral me calificó desde septiembre del año 2017, no me volvieron a pagar el subsidio familiar que yo recibía cuando era empleada. Ahora soy pensionada, pero mi situación está muy apretada, ya que antes, cuando trabajaba, ganaba más del mínimo y respondía por ellos. Ahora estoy enferma, mi esposo no tiene trabajo, mi hijo no recibe ninguna clase de subsidio. Gracias por responder, Dios le bendiga. Y ahí está, Doc, la pregunta o consulta de nuestra. Claro que sí, pues lo que se puede entender de la pregunta de la televidente es que tiene inquietudes en cuanto a saber si el monto de su mesada pensional estuvo bien reconocida, si se liquidó de forma correcta o si tiene derecho a que tenga un reajuste mes a mes en lo que está recibiendo actualmente. Frente a la situación de la televidente, pues tiene un número importante de cotizaciones, supera las mil, eso significa que se le tuvo que haber aplicado una tasa de reemplazo bastante alta. Sin embargo, para poder definir de manera concreta en ese caso, tendremos que entrar a validar las cotizaciones, los salarios sobre los cuales aportó el sistema, hacer nuestros cálculos y evidenciar finalmente si tiene o no tiene derecho a ese reajuste. Para resolverle la pregunta en concreto a la televidente, pues es necesario que se acerque a nuestras oficinas, nos lleve su historia laboral, la resolución que le reconoció la pensión y nosotros de manera completamente gratuita le hacemos el estudio y le podemos definir de manera precisa si procede o no el reajuste de la mesada pensional. Muy bien, ustedes pueden dirigirse a las oficinas de Tirado, Escobar y Abogados a consultar cualquier tipo de tema y recuerde que este tipo de consultas son completamente gratis y hay una gran cantidad de personas esperándolo, profesionales, completamente capacitados para orientarlos en los diferentes temas. Ellos se encuentran ubicados en la calle 34, número 1049. Y precisamente pensando en esos temas, se me viene a la mente uno muy importante y vamos a cambiar radicalmente de tema y es la red de liquidación, un tema muy importante porque la gente aún no conoce si está lista para adquirir ese derecho o no. ¿Qué es la red de liquidación y quiénes pueden recibirla? Claro que sí. La red de liquidación pueden tener derecho todos los pensionados porque realmente no hay certeza de quién va a estar bien pensionado o quién no lo está. Hay algunas personas que conforme al promedio de las cotizaciones que sufra cual sistema, pues puede medianamente definir, yo me siento bien pensionado, yo no me siento bien pensionado. Por eso la invitación es que para todos aquellos que sientan que la mesada que están recibiendo todos los meses no se refleja de las cotizaciones que sufragó con anterioridad al sistema, pues se pueden acercar, el estudio es completamente gratis y lo que va a salir después del estudio es la tranquilidad de saber si la pensión que está recibiendo es correcta o si tiene derecho a ese reajuste. Igual, si ha transcurrido mucho tiempo, no importa. Si el derecho existe, independiente de cuánto haya pasado, se puede reclamar. Bueno, es muy común escuchar el tema de red liquidación por parte de los colombianos. La gente normalmente sí acude a este tipo de consultas porque ven necesario volver a aclarar un poco su tema de acuerdo a si la red liquidación le quedó muy bajita o de pronto no estuvo de acuerdo y creyó que no es lo justo. Claro que sí, este es un tema supremamente común porque como lo que nos manifestaba la televidente, pues son personas que cotizaban sobre dos salarios mínimos, sobre tres salarios mínimos, cuatro o cinco y al momento de pensionarse, pues lo que reciben realmente no se equipara a los salarios que ellos estuvieron devengando cuando estaban activos en su vida laboral. Entonces es un interrogante muy común en todos los colombianos y la invitación es a eso, a que no se queden con la duda, a que tengan la certeza de si está bien o está mal, porque todo derecho que exista pues debe ser reclamado, nada se va a perder. Es decir, el abogado puede hacerle el acompañamiento completo a si ya esté reliquidado y no dejar que ese monto con el que de pronto no está de acuerdo y cree que no es, pues es el que tiene que aceptar. Claro que sí, porque adicional muchas personas presentan una reclamación de reliquidación y se las conceden y ya se queden con un pequeño reajuste, pero puede que el reajuste, en un ejemplo, se los hicieron de 50 mil y el reajuste no era de 50 mil, sino que era de 200. Entonces, ¿quién de forma clara le puede decir su reajuste no es de 50, sino de 200? Es el abogado, por eso no se conformen con lo que ustedes ya obtuvieron, sino que consulten. Bueno, pues vamos a ver qué más preguntas tienen nuestros televidentes. Recuerden que si no nos llaman a nuestra línea de WhatsApp, pueden comunicarse al 697-3401 y ahí estará todo el equipo de Tirado y Escobar Abogados esperando su llamada. Consulta completamente gratis. Tenemos preguntas también de otros televidentes que quieren opinar sobre el tema. Dicen, doctora, yo soy un pensionado por invalidez. Me pensiono por ARP positiva, pues era miembro de un organismo de inteligencia del Estado. Mi esposa y mis dos hijos dependen de mí. Mi resolución de pensión salió el 12 de abril de 2012. ¿Cómo aplicaría? Bueno, existe la posibilidad de aquellos pensionados por invalidez de origen profesional acceder al incremento pensional por personas a cargo. Pero para poder determinar de forma concreta si procede o no, es necesario evaluar la resolución porque va a depender exclusivamente de la fecha en la cual se generó el reconocimiento de la pensión. Entonces, para eso sí necesitaríamos revisar sus documentos, validar esas situaciones precisas para poder determinar. Es cuestión de que se acerque. Ningún estudio en Tirado y Escobar tiene ningún costo para ningún tipo de derechos, o sea que simplemente se pueden contactar con nosotros, solicitan la cita, la cita es también gratis y allí le vamos a indicar qué posibilidades tiene cada cual en su caso. Además, todos los casos tienen una variante, tienen información diferente y un datico puede cambiar esa conducta a seguir y por eso usted tiene que confiar en Tirado, Escobar y Abogados, que están ahí para esperarlo. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes a esta hora y nos dicen, hola, ¿es mejor estar en fondo privado o en colpensiones? Una pregunta muy frecuente porque a muchos yo he escuchado que le dicen sálgase de ese fondo privado porque al final de sus años no van a tener cómo responderle mientras que colpensiones sí. ¿Esto es verdad o esto es mentira? Bueno, esta es una pregunta muy común hoy día porque estamos en el boom de todo el movimiento que se tienen de las pensiones en los fondos privados. Sin embargo, las expectativas pensionales de cada persona son completamente distintas. Yo no te podría decir que el fondo privado es completamente malo o que el fondo público es completamente bueno porque cada uno tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Y ya según lo que aspire la persona a recibir, pues podría favorecerle el privado o podría favorecerle el público, pero es cada situación en concreto lo que nos va a determinar a que se ajusta malo. Digamos que en términos generales, para el común del colombiano, por las cotizaciones que hace, puede resultarse más beneficioso el fondo público, pero no podemos decir que esa va a ser la regla general para todos. A eso le toca llamar y consultar para ver cuál es la mejor opción que usted tiene, si un fondo privado o colpensiones. Más preguntas a esta hora de la mañana. Nuestros televidentes activos en las redes sociales. Si recuerden que si se pierde esta sección, usted puede entrar a YouTube y repetirla, pero lo ideal es que llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y se comunique con la firma tirada de escobar y abogados. Buenos días. Si una persona ya tiene las semanas cotizadas, pero no la edad, ¿tiene que seguir cotizando hasta que cumpla esa edad? Bueno, no es una obligación, de manera imperiosa la persona no debe seguir aportando al sistema, pero lo puede hacer en caso de que desee mejorar el monto de su mesada pensional. Si ya cumplió los requisitos, puede tranquilamente suspender el pago de los aportes, esperar a cumplir la edad y solicitar reconocimiento de la pensión. Sin embargo, todas las cotizaciones adicionales a las mínimas requeridas van a verse reflejadas directamente en el monto de la mesada. Eso significa que puede mejorar lo que finalmente la persona va a recibir como pensión. Pero ya sería cada quien el que entra a evaluar si puede seguir cotizando, si quiere seguir cotizando, si quiere mejorar su mesada pensional y ya dependiendo de lo que él desee, pues así mismo tomará la decisión. Pero no es obligación. Señora, señor televidente, no lo piense más, llame ya, que es que esa consulta es completamente gratis y hay un equipo completamente humano y como ya lo vieron como nuestra abogada del día de hoy, como Alejandra, que también ha tenido la posibilidad de estar aquí, son personas completamente flexibles a hablar, a escuchar, cálidas, que es lo que esperamos y que, por supuesto, nos guíen de la mejor manera. Una invitación para que la gente los llame, se conecte con todos esos temas que ustedes tienen para ofrecer paquetes de solución de problemas. Claro que sí, nosotros somos una empresa de puertas abiertas, lo que queremos es ayudar a todos los pensionados y los no pensionados que aspiran a pensionarse, a gozar de estas prestaciones que lo que están amparando son el riesgo de la vejez, nos están amparando ante las enfermedades o ante la pérdida de un ser querido que muchos de los casos de los colombianos eran el sustento. Entonces pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos de contacto 697-3401 o enviar todas las consultas que tengan en nuestro correo electrónico que es consultas arroba tiradoescobar.com para que le podamos brindar una asesoría personalizada y profesional. O www.tiradoescobar.com 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 www.tiradoescobar.com